Bendiciones mis hermanos, el día de hoy quisiera hacerles una pregunta, ¿Quién es más pecador? ¿Un idólatra? ¿Un adúltero? ¿Un fornicario? ¿Un asesino? ¿Un ladrón? ¿O un religioso que dice que los mandamientos fueron abolidos y que por esa razón él no los cumple? A ver, aquí lo primero que debemos considerar que en Lucas 12.48 nos dice que al que más se le da, más se le exige. Pero el que no la sabía e hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. A todo aquel que se le haya dado mucho, mucho se le demandará de él, y al que mucho le han confiado, más le exigirán. Por eso en Santiago también nos dice que no todos deberían ser maestros. Porque si yo digo seguir al Mesías, pero contradigo a lo que el Mesías enseñó, entonces yo estaría infringiendo la palabra. También debemos ver que todos estarían cometiendo pecado, pero al que más se le va a demandar es aquella persona que conoce de la palabra y está haciendo las cosas contrariamente a ella. Y este versículo lo repito mucho porque es necesario que las personas entiendan qué es el pecado. Y simplemente es la transgresión de la ley, la transgresión de la Torah. Si yo o cualquier persona dice que los mandamientos fueron abolidos, entonces no tendría sentido salir a las calles a llamar al arrepentimiento a las personas. Porque ¿de qué se irían a arrepentir si no estarían cometiendo pecado? Si los mandamientos ya no estuvieran vigentes, entonces no existiera pecado. No hubiera pecado de adulterio, no hubiera pecado de idolatría, no hubiera pecado de homicidio, ni de crimen de nada. Porque el pecado es la transgresión de la Torah, de los mandamientos, de la ley. Es algo loco, pero en el pasado antes de que Yeshua viniera en carne, el que se encargaba de que las personas no guardaran la Torah era el mismo Satanás. Y ahora quienes dicen que no guardemos la Torah son aquellos que se dicen ser seguidores de la palabra o seguidores de Yeshua. Por esa razón en Mateo 7, 21 al 23, nos dice que en aquel momento muchos dirán, Señor, Señor, no profetice en tu nombre y en tu nombre eche fuera demonio. Y él le dirá en su cara, apartaos de mí, transgresores de la ley, transgresores de la Torah, pecadores. ¡Gracias!